Quiero que mi camino sea contigo Como vos no oigo, no tienes adjetivos Se pasan modelándome, la beso cabeza a pie Baby, qué es lo que querés y yo ya me enamoré Quiero que mi camino sea contigo Como vos no oigo, no tienes adjetivos Se pasan modelándome, la beso cabeza a pie Baby, qué es lo que querés y yo ya me enamoré El sol lo mira a tu boca Mientras lo mira a mi boca Yo sé que no se equivoca En mi cama y sin ropa El sol lo mira a tu boca Mientras vos miras mi boca Yo sé que no se equivoca En mi cama y sin ropa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!